Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero, el vocero tributario. En la apertura estaremos contándoles respecto a la actualización del libro de compras y ventas para las empresas que prestan atención en cuanto a servicios básicos de luz, agua y gas domiciliario. Estaremos con reportes de nuestras colegas Karina Montevilla y Carol Mendia desde Cochabamba. Además, estaremos recordando las cifras de infectados y fallecidos con COVID-19 que se registraron ayer en el país. Y en el ámbito político, abordaremos la ley que confisca el financiamiento a partidos políticos. Somos sus anfitriones, Yesid Miranda y Verónica Tapia. Bienvenidos nuevamente. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales actualizó el libro de compras y ventas para empresas que distribuyen energía eléctrica, Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS y empresas que prestan el servicio de distribución de gas. En esta edición del vocero tributario tenemos los detalles sobre esta información. La Administración Tributaria continúa con la capacitación virtual. Esta vez nos toca hablar sobre el curso virtual para miembros del Colegio de Administradores de Bolivia. Hoy vamos a conocer los servicios que presta el contribuyente de la Agencia Distrital 1 en la ciudad de Cochabamba. Bolivia reporta la cifra más alta de casos de coronavirus en un día, 1.439. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos con lo anunciado. Este lunes 6 de julio, el Servicio de Impuestos Nacionales actualizó el libro de compras y ventas para los siguientes contribuyentes. Empresas distribuidoras de energía eléctrica de las categorías domiciliaria y o residencial. Las EPSAS con seguimiento regulatorio y o registro que prestan servicio de agua y saneamiento básico a la categoría domiciliaria. Y empresas que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes de uso domiciliario a la categoría doméstica. En el estudio del vocero tributario estamos con Yovanka Gutiérrez de la Gerencia Nacional de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales para que nos comente un poco respecto a estas determinaciones de actualización del formulario 110. ¿Qué deben hacer estos contribuyentes con el libro de compras y ventas actualizado? Yovanka, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. Bueno, aquí, como les decía Verónica, el actualizador, el Servicio de Impuestos Nacionales lo ha publicado ya en la oficina virtual el 6 de julio. Entonces, a partir de esa fecha, ustedes, contribuyentes alcanzados por la resolución 7 de fecha 3 de abril del 2020, pueden descargar el aplicativo de la oficina virtual de la opción descarga de software tributario, actualizar el facilito en el módulo libro de compras y ventas, y a partir de esta actualización, ustedes pueden, los contribuyentes alcanzados, reitero, pueden registrar los descuentos que correspondan a los descuentos domiciliarios establecidos de acuerdo al Decreto Supremo 4206. Estos contribuyentes, ¿hasta cuándo deben presentar el libro de compras y ventas con esta actualización? Debido a la pandemia, se han emitido prórrogas para la presentación de las respectivas declaraciones juradas. En ese sentido, para el envío también de la información de los libros de compras y ventas, para los periodos abril, mayo y junio de la gestión 2020, el contribuyente lo puede hacer, como les decía, a partir del 6 de julio, que ya estaba disponible el actualizador, hasta los vencimientos del periodo junio 2020, es decir, que corren del 13 de julio hasta el 22 de julio. Para saber cómo descargarse esta actualización de libros y compras, tenemos un contacto vía teléfono con nuestro compañero Wilson Arteaga, que se encuentra en este momento con un técnico de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación del Servicio de Impuestos Nacionales. Te pido, por favor, Yovanka, acompañarnos para este contacto. Wilson, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Verónica, amigos y amigas de Radio Cultura Tributaria. Estoy con Gonzalo Morales, para que nos explique cómo debe descargarse la actualización del libro de compras y ventas. Buenas tardes, buenas tardes a los que nos escuchan. Bueno, inicialmente, los contribuyentes tienen que ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, que es la www.impuestos.gov.bo. Una vez que hayan ingresado a esa página web, les va a mostrar todas las opciones que pueden realizar los contribuyentes. En este caso, al lado derecho, nos va a habilitar o nos va a mostrar dos cuadritos sobre uno de los cuales se puede ver en la literal menú. Una vez que se presione sobre la literal menú, les va a aparecer toda una serie de opciones hacia abajo, donde una de las cuales determina o se denomina Servicio al Contribuyente. En este caso, lo que se ha preparado es una actualización del libro de compras y ventas denominado DESDOM. Es la pantalla inicial que les va a mostrar, donde ustedes van a poder ver, como una primera línea, el actualizador LSB DESDOM. Y van a tener dos opciones, descargar el actualizador y además poder descargar el manual para que ustedes se puedan guiar y puedan realizar la instalación y otras operaciones que se pueden realizar con este nuevo actualizador. Si alguno de los contribuyentes tiene problemas para descargar, ¿dónde debe comunicarse? Actualmente, se pueden contactar a su administración tributaria con la inquietud o con las observaciones que ellos tengan y amablemente les van a solicitar cuál es el inconveniente que hayan tenido. A partir de ahí, van a enviar al Departamento de Soporte de Aplicaciones un correo indicando el inconveniente y vamos a absorber cualquier duda que haya tenido el contribuyente que nos haya enviado. Con esta información, volvemos al estudio del vocero tributario. Muchas gracias, Wilson, por ese despacho. Yovanka, ya sabemos cómo se descarga la actualización del libro de compras y ventas. Ahora, por favor, volvamos a repetir. ¿Qué contribuyentes deben hacer esta operación? Este actualizador está publicado en la página web del Servicio de Impuestos, en la oficina virtual, en la opción de descarga de software tributario. ¿Y quiénes están obligados a utilizar este actualizador? De acuerdo al alcance establecido en la resolución normativa del directorio 10-20007 del 3 de abril del 2020, este actualizador deben utilizar aquellas empresas distribuidoras de energía eléctrica de las categorías domiciliaria y o residencial. Las EPSAs con seguimiento regulatorio y o registro que prestan servicio de agua y saneamiento básico a la categoría domiciliaria y las empresas que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes de uso domiciliario a la categoría doméstica. Esto se aplica para los meses abril, mayo y junio de la gestión 2020. Muchísimas gracias, Yovanka. Entonces, con esta información, nuevamente nosotros les ponemos al tanto de primera mano sobre el trabajo que viene desarrollando el Servicio de Impuestos Nacionales, esta vez a través de la Gerencia de Fiscalización. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a todos y es un gusto brindarles toda la colaboración. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Gerencia de Servicio de Atención al Contribuyente y Cultura Tributaria, capacitó a más de 800 personas del Colegio de Administradores de Bolivia, entre profesionales y estudiantes del sector, sobre las obligaciones tributarias de las empresas unipersonales y jurídicas. Sobre este tema, nuestra compañera Karina Motevilla nos tiene el siguiente reporte. Gracias, buenas tardes. Más de 800 profesionales y estudiantes recibieron capacitación virtual sobre las obligaciones tributarias que deben cumplir empresas unipersonales y jurídicas. El presidente del Colegio de Administradores de Bolivia, Marcelo Guillén, destacó la importancia de concientizar a los participantes sobre el cumplimiento tributario y llevar adelante estos cursos de actualización en materia tributaria. Inicialmente deseo agradecer al licenciado Rubén Darío Tabate, que es el gerente general de Servicios de Impuestos Nacionales, a la licenciada Ruth Baspineiro Uribe y a la capacitadora Maribel Maldonado, quienes realizaron un buen trabajo inicialmente de coordinación para poder realizar esta secuencia de capacitaciones que habíamos visto que es necesario para nuestros afiliados. A través de la Confederación de Profesionales que tenemos, logramos que todos los profesionales puedan tener acceso a esta capacitación. Están entre los 850 y 900. Fue transmitido a través de nuestra página y también a través del Facebook. Parece que a impuestos uno le tiene miedo. Lógicamente los impuestos es una obligación que tiene todo ciudadano, que tiene toda empresa. Si no se conoce efectivamente cuál es la función y qué es lo que se debe cumplir, qué es lo que se tiene que hacer, lógicamente las cosas no van a marchar bien para nuestro país. Y como bolivianos, como profesionales, como estudiantes, como emprendedores, uno tiene que conocer cuáles son las obligaciones que tiene a nivel personal o a nivel empresa. Habitualmente, la Gerencia del Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria del SIN lleva adelante capacitaciones virtuales con profesionales y estudiantes de diferentes áreas a nivel nacional. En el informe Karina Montevilla para el vocero tributario. Muchas gracias Karina por la información. Las personas interesadas en saber más sobre las capacitaciones virtuales pueden ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales o consultar sobre esta información en la cuenta de Facebook Cultura Tributaria Bolivia. Continuamos con información generada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Cochabamba, donde nuestra compañera Carol Mendia nos tiene un interesante despacho sobre el trabajo de la Agencia Distrital 1, que se encuentra en la zona norte de esa ciudad. Buenas tardes, Carol. Bienvenida. Buenas tardes, compañeros de la Ciudad de La Paz. En esta oportunidad nos encontramos en la Agencia Distrital 1, donde la servidora pública Naira Terrazas nos va a informar acerca de los diferentes servicios que presta esta agencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá en la Agencia Distrital 1 de Cochabamba, ubicada en la Avenida América Casi Espina de la Zamudio, en la zona norte de la ciudad. Esta agencia, al igual que las otras, ha sido aperturada con el objetivo de descentralizar los servicios que se prestan en las diferentes gerencias. Entre estos servicios tenemos las inscripciones y modificaciones en el padrón quimétrico digital, activaciones y inactivaciones de NID, atención de trámites de corrección de errores materiales, atención de trámites de solicitud de facilidades de pago. Además, atendemos en la asistencia al contribuyente y contamos con fioscos tributarios para la declaración mensual de los tributos. Esta agencia cuenta con todas las medidas de bioseguridad correspondientes a la coyuntura actual, contamos con una cámara de desinfección y todos los servidores públicos se encuentran utilizando el barbijo y las máscaras. Asimismo, ante la coyuntura, todas las capacitaciones que anteriormente se brindaban de forma física, las que estamos realizando de forma virtual, estas capacitaciones se encuentran publicadas en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales y todas las brigadas que realizábamos antes en las calles con el objetivo de informar a la población también se están realizando de forma virtual. Es en este sentido que cualquier consulta que tuvieran pueden aproximarse a nuestras oficinas que estamos atendiendo de 7 a 3 de la tarde o si buscan pueden hacerlo a través de los mecanismos virtuales como la línea 800, el chat en línea y nuestros medios a través de Facebook, Instagram, YouTube, todo aquello con el objetivo de mantener orientada a la población en general. Gracias. Muchísimas gracias, más bien compañeros, también informar que aquí en la Agencia Distrital 1 se cuenta con los kioscos tributarios, al igual que las diferentes agencias distritales que se tiene aquí en Cochabamba. Cabe recalcar que la Agencia Distrital 1 se encuentra a unos pasitos de la Avenida Libertador. Asimismo, la Agencia Distrital 2 Cochabamba en la zona sur, en la Alalá y Norte, en la Avenida Siglo XX, entre Rafael Bustillo y Guayacán. Y por último, la Agencia Distrital 3, ubicada en la Avenida Heroínas, Esquina y Acucho. Compañeros, con esta información, retorno a Estudios Centrales. Le recordamos, la Agencia Tributaria 1 de la Gerencia Distrital Cochabamba se encuentra en la Avenida América Nº 236, casi en la esquina de la calle Adela Zamudio, planta baja del edificio Aúbe, zona Calacala de la ciudad de Cochabamba. Con ese reporte agradecemos a Carol. Vamos contigo, Yesit. Gracias, Verónica. Continuamos. El número de personas con coronavirus no deja de subir en Bolivia. Si bien el martes hubo un pequeño descenso de la cifra con 1.036 positivos, este miércoles nuevamente el conteo se disparó y el país registró 1.439 contagios, la cifra más alta desde el reporte del primer coronavirus en el país el 10 de marzo de 2020. El Departamento de Santa Cruz continúa siendo el más castigado porque este miércoles registró 528 nuevos casos de coronavirus. Sin embargo, en medio de la presión del autotransporte sindicalizado, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz autorizó la circulación del 100% del parque del transporte público a partir del lunes 13 de julio sin restricción por número de placas. Este miércoles, La Paz ocupó el segundo lugar del conteo con 275 casos, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias pues el sistema hospitalario departamental está a punto de colapsar. En Benítez se reportó 176 contagios nuevos, seguida por Tarija con 145, Cochabamba con 143, Ororo con 111, Chuquisaca con 31 y Potosí con 30. Además, este miércoles se registró 47 decesos por coronavirus, cifra con la cual el número de víctimas fatales llegó a 1.577. Según la razón, para frenar la expansión del coronavirus en el país, en esta etapa de la cuarentena dinámica, las autoridades apuestan por el rastrillaje casa por casa, como en los municipios de Cochabamba y El Alto. Una pausa, enseguida retornamos. El boxeo tributario. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del decreto supremo 42.29, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes. Desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener un metro y medio de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puede realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. porque a pesar de las dificultades, unidos, saldremos adelante. En Impuestos Nacionales, aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante decreto supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en tres pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El vocero tributario Ahora te presentamos Panorama Social Seguimos abordando temas que están relacionados con el COVID-19. El Ministerio de Salud dispuso las altas selectivas en los centros de aislamiento o recuperación de los pacientes que registran coronavirus debido a que esos recintos de salud ya están saturados. El objetivo es habilitar camas con carácter provisional. El instructivo provisional del Ministerio de Salud emitido el 5 de este mes dice textualmente Ante el creciente número de casos de COVID-19 positivos ya sea diagnosticados clínicamente o con laboratorio que requieren ingresar a los centros de aislamiento o recuperación y debido a que dichos centros están ya saturados con el objeto de habilitar camas y con carácter provisional el Ministerio de Salud instruye autorizar el alta de enfermos que están internados en estos centros. Es decir que esa cartera de estado autorizó el alta de los pacientes que clínicamente no presentan sintomatología por más de dos semanas y que hayan sido internados con el criterio de casos leves. Estos pacientes deben permanecer en sus respectivos domicilios por un periodo de observación hasta que se les haga las pruebas de laboratorio correspondientes antes de retornar a sus actividades normales complementa la disposición del gobierno. Pero aclara que el instructivo es de carácter provisional hasta hacer los ajustes correspondientes a la norma nacional. Página 7 recordó que este lunes el alcalde de La Paz Luis Revilla advirtió que los hospitales Cota Uma y la portada están llenos al igual que el Hotel Real Plaza donde se tiene 300 internados. El Hospital del Sur es un hospital grande del alto que ha tenido varios problemas administrativos pero que nos han informado está en condiciones de poderse habilitar si es que el ministerio y la gobernación resuelven algunos temas administrativos vinculados a la administración al nombramiento del director al personal etcétera etcétera esto es lo que hemos hablado el día de ayer con las autoridades de La Paz hay el compromiso de habilitarlo hasta el día 15 de julio ojalá sea así estamos haciendo todo lo que se puede hacer en coordinación con la alcaldía del alto la alcaldía de La Paz el CEDES y por supuesto el ministerio de salud así que ojalá las autoridades nacionales puedan junto a la gobernación resolver estos temas y habilitar lo más pronto posible el otro el ampliado de la central obrera boliviana decidió convocar a marchas callejeras para el martes 14 de julio de 2020 en demanda de la estabilidad laboral para todos los trabajadores del país anulación del decreto sobre educación virtual mejora del sistema de salud público entre otros temas analizados por la dirigencia cobista el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana consideró la convocatoria a las protestas para el próximo martes como la primera acción de lucha para forzar la atención del gobierno a las demandas de los trabajadores los trabajadores de manera contundente piden de que se deba aprobar en el tema de salud el dióxido de cloro para combatir esta pandemia que alqueja al país y al mundo por otra parte también piden de que se deba apoyar la medida que está asumiendo el sector de magisterio urbano rural a nivel nacional más los padres de familia también se han tocado los temas de despidos masivos que existen en el país a nivel nacional en el sector público y privado por otro lado también se han rechazado muchos decretos que ha emitido el gobierno particularmente el decreto 4272 ya se ha definido y se ha determinado también una marcha una marcha la próxima semana en los nueve departamentos del país para seguramente hacer respetar nuestros derechos constitucionales nuestros derechos laborales nuestro derecho a la salud nuestro derecho a la educación que son temas fundamentales y estructurales y advirtió que de no ser escuchados se masificarán las medidas de protesta con la presencia de maestros sindicalizados mineros fabriles y otros sectores laborales afiliados a la central obrera boliviana anticipó que se tomarán las medidas de bioseguridad correspondientes durante las marchas callejeras como el uso obligatorio del barrijo recalcó que entre la dirigencia covista y sus representados crece el malestar porque el gobierno aún no define cómo se combatirá la COVID-19 y qué tipo de medicamentos se deberían distribuir para llevar a cabo esa lucha además según Herbol la central obrera boliviana se opone al decreto de educación virtual emitido hace pocos días por el gobierno que afecta la estabilidad laboral en el magisterio urbano y rural y amenaza con bajar la calidad de la educación fiscal en el país La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para confiscar por única vez los 35 millones de bolivianos destinados al financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos con miras a los comicios del próximo 6 de septiembre para destinarlos en tareas de lucha contra el nuevo coronavirus de manera específica el proyecto de ley establece que esos 35 millones de bolivianos deberían reforzar las medidas de bioseguridad que el tribunal supremo electoral programe para los comicios del 6 de septiembre de este año por su parte el diputado Gonzalo Barrientos lamentó que el tribunal supremo electoral haya pedido al tesoro general de la nación otros 14 millones de bolivianos a pesar de que podrá disponer de los 35 millones de bolivianos referidos que estaban presupuestados para el financiamiento de los partidos políticos ha hablado públicamente y ha dicho que el presupuesto sería 215 millones eso es lo que ha dicho fruto de las consultas que hemos hecho al presidente del tribunal supremo electoral entonces nosotros siempre en el marco de la coherencia y lo digo de manera personal estamos denunciando una vez más que este señor el presidente del tribunal supremo electoral en vez de preocuparse de la salud y de la vida viene a preocuparse de la política y ahora viene a pedir un incremento hasta 215 millones de bolivianos lo ha manifestado ahora el diputado barrientos cuestionó que en medio de la pandemia del covid-diecinueve se utilicen 215 millones de bolivianos para llevar adelante los comicios que según el legislador provocarán la expansión de la pandemia en el país ahora te presentamos panorama de seguridad siete funcionarios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos fueron aprendidos este miércoles por presuntamente haber elaborado una resolución administrativa que autoriza de manera irregular realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria los aprendidos fueron identificados como Gilmal JPL José AGD Marisol KJS Cristian DF Daniel HPE Yuli MOC y Dimelsa VGL según datos del Ministerio Público el coronel Luis Fernando Guarachi jefe anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen indicó que los funcionarios fueron convocados a declarar y una vez concluida su comparecencia se procedió a la aprehensión para ponerlos a disposición de la justicia en medidas cautelares se presume que los aprendidos mediante un grupo de whatsapp y reuniones de trabajo habrían elaborado la resolución administrativa número 78 quebrado 2020 para posteriormente ser emitida por el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia Erlan Solís indicó el fiscal Alexis Vilela el coronel Guarachi agregó que los delitos investigados en este caso son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución la resolución administrativa número 78 quebrado 2020 autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios de la estatal petrolera ahora te presentamos Panorama Deportivo la paralización de los partidos de fútbol profesional en Sudamérica sigue alimentando el panorama noticioso regional en las últimas horas medios internacionales han manifestado que Uruguay se postuló ante la Confederación Sudamericana de Fútbol para ser única sede de lo que resta del torneo 2020 de la Copa Libertadores de América esto tras ser uno de los países con el menor índice de infectados de coronavirus y por llevar un control más riguroso ante esta crisis sanitaria la idea del presidente charrua Luis Lacalle Pou es que estos partidos se distribuyan entre las ciudades de Montevideo Colonia y Punta del Este muy aparte del lado deportivo Uruguay espera el visto bueno del presidente de la Comebol Alejandro Domínguez para así contribuir a la reactivación económica del país esta postulación se evalúa en la directiva de la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de decretar una fecha exacta para el reinicio del certamen eso sí el máximo ente del fútbol sudamericano espera que todas las asociaciones miembros vuelvan a disputar sus respectivas ligas lo antes posible como se recuerda la Copa Libertadores de América se paralizó a inicios de marzo cuando solo se disputaron las dos primeras jornadas de la fase de grupos la idea es culminar todo el torneo del presente año para así elaborar de manera más óptima el calendario deportivo 2021 en otras noticias en las últimas horas un alto dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol confirmó a el deber que el presidente federativo César Salinas fue internado de forma preventiva por sospecha de COVID-19 sus familiares están preocupados por su estado de salud el mismo directivo aseguró que conversó más temprano con Salinas y le manifestó que tomó esta decisión con medida de precaución indicó que hoy jueves se realizarán todos los exámenes Salinas presenta molestias de tipo pulmonar tos cansancio desde hace un par de días en las próximas horas los profesionales médicos que lo atienden tendrán su diagnóstico y podrán brindar un informe en el fútbol oliviano también están afectados con el nuevo coronavirus los jugadores de Always Ready Carlos Lampe ya recuperado Edemir Rodríguez Josué Mamani y Hernán Cardoso además de Alex Pontons y Diego Medina Sely de Real Santa Cruz Moisés Villarreal de Vilcermán Marcos Andia y Ricardo Suárez de Guavirá asimismo fue contagiado el director técnico de Aurora Julio César Valdivieso el asistente técnico de Always Ready Jaime Gemio y los dos vicepresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol Marcos Rodríguez y Roberto Blanco al igual que el ex mundialista William Ramallo el virus el virus letal también se ha cobrado la vida de entrenadores como Hernán Melgar Jorge Cajeta Justiniano y Luis Carmelo Román del presidente de la Asociación Beniana de Fútbol Ángel Juárez Villavicencio y del presidente de la Comisión de Árbitros de Santa Cruz Remberto González a la nómina de fallecidos por la infección se suman el futbolista Fran Román Guzmán y el ex jugador Alexander Balanta respecto a su recuperación el arquero Carlos Lampe dijo lo siguiente bueno el virus me duró alrededor de 20 días mi esposa cayó primero a ella le dio más fuerte que a mí a ella le vinieron dolores de cuerpo le dolían hasta las manos estaba desganada y después todos los síntomas habituales un día quebré la cabeza un día quebré la garganta congestionada perdés el gusto del olfato son síntomas normales del virus a mí me vino todo más suave un día congestioné otro día me dolió la cabeza otro día la garganta y después por ahí la espalda en algún momento me molestaba pero muy soportable todo creo que a lo mucho tuve 5 días en total de los 20 con síntomas y después después pasé asintomático los demás 5 días bueno de hecho yo voy a donar mi esposa no puede por el tema de los niños pero yo voy a donar me voy a hacer mi segundo negativo y me han dicho que tengo que levantar el IGG para poder donar tengo que levantar anticuerpos y lo que espero es poder levantar eso porque en la anterior prueba que me hice no levanté anticuerpos y si levanto esta vez anticuerpos si voy a ir al banco de sangre no sé a quién iré a donar pero quiero que sea alguien que esperemos que lo necesite en los últimos minutos Televisión Universitaria reportó que la presidenta del club 10 Strongest Inés Quispe de Salinas fue internada junto a una de sus hijas porque presenta síntomas de COVID-19 con esta lamentable información cerramos el sector deportivo del día de hoy Concluimos la entrega noticiosa de este jueves recordando a nuestros oyentes que el lavado constante de manos el uso del barbijo y el distanciamiento físico son las medidas más efectivas para prevenir el contagio del coronavirus Gracias por su sintonía los esperamos mañana con una nueva entrega del vocero tributario por Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales Buenas tardes Hasta aquí presentamos El vocero tributario La información más importante y de actualidad Hasta la próxima El vocero tributario